Calakmul, la selva más grande que queda en nuestro país. Un lugar emblemático que es hogar de millones de especies, tanto animales como de plantas. Es un ecosistema completo que engloba fenómenos naturales únicos en el mundo. Y hoy te voy a compartir uno. ¡Hola eco amigos! ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada el día de hoy porque voy a hacer otro eco viaje y voy a ir al volcán de los murciélagos en Calakmul. Estoy muy emocionada, desde hace mucho tiempo quería ir a este lugar, pero estoy más emocionada porque van a ir otras personas que se las voy a presentar. ¡Y ya estoy con los invitados! Estoy con el espeleólogo Roberto Rojo, con la arqueóloga Jimena y con el fotógrafo Erick Ruiz. Para llegar a ver este espectáculo es necesario dirigirte a la reserva de la biosfera de Calakmul que viajando desde Cancún haces casi nueve horas. Como es un destino poco turístico, la entrada está muy escondida y gracias a que íbamos con Roberto Rojo pudimos llegar. Ya ahí, debes registrarte con una persona que cuida y podrás accesar sin problema. En el mundo hay solo dos volcanes de murciélagos. Hay algunas cuantas en la selva maya pero con menos, menos cantidad. Esta es una cueva impresionante y muy especial. Este lugar es llamado de esa manera porque cada día alrededor de las 6 de la tarde escupe 6 millones de murciélagos que por una hora continua salen de una cueva que tiene una profundidad de más de 40 metros. Nos está diciendo Roberto que literal todos los murciélagos van a pasar en tele. A ver qué tal. Sí, estoy muy emocionada. Faltaban solo 5 minutos para la hora y tanto pájaros como monos esperaban junto con nosotros la hora de la magia. Fue impresionante ver este fenómeno natural. Es impactante lo que la naturaleza tiene y de lo que nos perdemos. Estuvimos una hora viendo cómo salían dando giros hasta perderse en la selva. Una especie con una relevancia económica y biológica tanto para la reserva como para las personas. Quedamos tan sorprendidos que nos cayó la noche y tuvimos que caminar a oscuras el sendero de regreso iluminado solamente por el destello de las luciérnales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!